bueno que tal solo te quiero dejar este corto video y preguntarte si como trailero en invierno estamos estas listo para estas listo para esto ok si estas listo para esto ahora no se puede ver el cuerpo sin vida del trailero del camion rojo ese que esta ahi lo tienen cubierto tapado lo que pasa es que hay muchos hielos en la carretera esta mucho hielo y muchas personas van manejando pues demasiado rápido como que ah porque nunca en año y año nunca ha pasado nada y pues como no me ha pasado nunca y voy mas rápido que los otros y los otros son tontos y y yo soy el rápido pues hasta que pasa pero muchas veces tambien aunque no hagas absolutamente nada tal vez lo vas haciendo pues todo bien y pues tambien las cosas pasan porque porque un buen trozo de hielo en la carretera pues no y si lo agarras bien y se resbala y se te da el camion ya pues ya pues se ha jodido la cosa pues hay accidentes en todos lados ah voy manejando ahora y esto que estamos aqui en Alabama en el 20 ah ah pasando yendo Birmingham pero las no no esta tan frio pero se ha formado hielo en las carreteras de noche y las mañanas pues esta accidentes en todos lados a la temperatura la vez que el camion lo pone a 27 te lo pone que posiblemente hielo pero si estas listo para para esto ah tienes que pensartelo bien a ser una persona a ser una persona pues pensando que tienes familia que te esta esperando mas que nada pues a nuestros hijos que estan pequeños y necesitan y necesitan de su padre pues moralmente económicamente y de todas las maneras posibles ellos necesitan a su padre así como nosotros necesitamos a los nuestros cuando estábamos pequeños quizás ahora lo olvidemos pero es una manera de 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 que reflexionemos con este tiempo al final tratando de ir mas rápido tratando de llegar los primeros al final llegamos de ultimo o en el peor de las circunstancias como el accidente que acabamos de ver pues no llegamos siguen los ah servicios de emergencia ahora por este lado ah como dije accidentes por todos los lados esto aquí esto aquí pues ah me iban a mandar a michigan con una carga mejor pagada eh michigan esta al lado de canada frontera con canada norte ohio y pues le digo sabes que ah pues no no la voy a agarrar no la voy a coger porque al final por querer agarrar una carga buena me voy a perder de dos tres cargas dos tres días atrapado en la nieve por querer quererme la tarde ahora si la cosa esta bien si la cosa esta bien pues te puedes arriesgar la cosa esta bien pues puedes arriesgarte y y pues tomas un riesgo a agarrando esa carga buena sabiendo que vas arriesgando quedarte dos tres días parado de todo salir bien y y si pierdes pues ni modo pero si ganas pues ganaste bien pero en mi caso no estoy ahora mismo para arriesgar nada así que pues prefiero ir poco a poco poco a poco como dicen en mi pueblo de grano en grano se le llena el bucha la gallina así que pues vamos a hacer un poco de conciencia con el hielo en las carreteras ah tratar de manejar suave ayer me gasté ayer cambié las dos llantas las steve tires las llantas las de adelante del camión que otra llanta camina la como tú quieras pero las de adelante camina las nuevas pues ah me compre la segunda de precio las primeras están las michelin me compre la good year que en dos ruedas dos llantas mil doscientos setenta y siete dólares mil doscientos setenta y siete dólares pues pero que te digo hace una semana iba nervioso por las calles a que hora me explota esta llanta se me voy a arrebalar con hielo y tal pero ahora me da un poco un poco no mucha más confianza mucha más confianza más que nada para en esta situación de invierno pero bueno se va viendo arco iris ahora pues gracias a dios el problema son las noches que él ha pues demasiado cae hielo cae hielo está y se ponen las carreteras horrible la gente maneja como que no hubiera hielo y accidente pues estamos a 11 diciembre 11 diciembre 11 y pues todavía queda queda bastante invierno y como dije pues tenemos familia esperándonos no nos creamos que somos los mejores que mi camión es el mejor que yo soy el más bravo y que y que soy el mero mero y que soy el esto y que soy los otros son los tontos no no vamos a tener un poco de conciencia y manejar manejar y si tú estás viendo esto y estás pensando en sacarte tu CDL o la licencia para manejar camiones pues pregúntate si pregúntate si estás listo para esto porque te tiene que gustar un poco yo sé que esto no me gusta decir que hay que ya que para trailero naces que no todos podemos serlo todo hombres mujeres lo que sea pero a uno pues hay unos pues que se van a sofocar o sea manejar el camión todos los podemos hombre o mujeres todo todo que es no más como yo como soldar como sea es aprenderlo una vez aprendido ya lo sabes hacer el problema es que no por saberlo hacer te va a gustar eso es lo que tienes que entender no por saberlo hacer te va a gustar y pues muchas veces esto te puede sofocar te puede enfermar todo esto que me quedan todavía como casi las cuatro horas para llegar donde voy a mi destino y así pues no sé cuánto más me quedará a este tráfico posiblemente para la hora que llegue y te descarguen posiblemente ni encuentre carga pero bueno pero llegamos con vida y es lo más importante bueno espero espero te haya servido de un poco de reflexión y que te pongas a pensar un poco en tu familia y que le dé un poco más suave a las carreteras por favor acuérdate de si te gustó el consejo a suscríbete dale un dedo para arriba y no te olvides de sonreírle a la vida siempre que Dios nos regala vida y pues una de las cosas más importantes que tenemos apreciémosla y sigamos todo pues día a día luchando para adelante para atrás ni para coger impulso tengan buen día chau